miren se está dando a conocer desde hace unas horas que ceci flores está en calidad de no localizada dónde está quién sabe lo está publicando pues mucha muchos periodistas pero lo que llama más la atención es que desde la propia cuenta de twitter de ceci flores apareció este mensaje pedimos a las autoridades que hagan lo necesario para localizar a ceci flores ustedes saben dónde está su refugio que una puerta no les impide entrar y le ponen la roba a la secretaría de gobernación a luisa alcalde a rosa y cela rodríguez y al anélido de la presidencia esto lo publicó a su seno ureste y dice última hora a través de la cuenta de ceci flores se confirma que la madre buscadora se encuentra desaparecida tras viajar de la ciudad de méxico a querétaro el día de ayer estaba en el estado de en el estado de jalisco de hecho reportaron por allá la localización de fosas clandestinas esto lo publica el colectivo 10 de marzo de allá de tamaulipas dice reportan familiares de nuestra compañera cecilia flores ceci flores fundadora de madres buscadoras de sonora que desde ayer por la tarde salió desde ciudad de méxico a querétaro y desde hace más de 15 horas no se ha comunicado sus celulares están apagados y le ponen la roba al mecanismo de personas defensoras de derechos humanos la fiscalía la comisión de derechos humanos la cegov la guardia militar de lópez y al anélido su intervención para encontrarle y garantizar su integridad y están pues difundiéndolo en muchos medios se confirma ceci flores está ilocalizable desde su cuenta en redes sociales piden el gobierno federal que se haga lo necesario para localizarla no localizan a ceci flores fundadora de madres buscadoras desde la cuenta se confirma la desaparición de ceci flores fundadora de madres buscadoras luego ponen ahí la cita de del propio tuit wow esto es esto es grave piden ayuda para localizar a ceci flores otro de los que dice que no ha podido comunicarse con ella es adrián le varón que publicaba también este tuit pedimos por favor a cegov y a la secretaría de seguridad que localicen a ceci flores madre buscadora de sonora se han tratado de comunicar con ella y no se ha podido por favor esperamos que esté bien ay dios mío no sé ni qué decir ceci flores no localizada pues de verdad ojalá esté bien y se sepa pronto de ella 15 horas sin saber de ella más de 15 horas de verdad esperemos que esté bien vamos a estar pendientes de esta información que es muy importante es algo muy grave muy muy grave hay que acordarnos que le retiró el gusano aquel de la presidencia la seguridad que traía por parte de la guardia militar después de lo que ocurrió allá con el hallazgo de esto que después dijeron ellos que era un crematorio de perros y por cierto lo tenían muy vigilado les retiraron la protección que tenía de la guardia militar vamos a esperar y estar atentos de lo que ocurre con ceci flores